Este podcast es traído a ustedes gracias a nuestro patrocinador Somos Iji, Clínica Psicológica en Línea, Somos Iji, acompañando desde el alma. Sean ustedes bienvenidos, queridos podcastcuchas, a El Aquelarre. Este es un podcast donde queremos acercar a la psicología a la vida cotidiana. Esos lugares comunes donde siempre ha estado, pero a veces no notamos. Desde los padres, la pareja, los amigos. Y los momentos existenciales, como el miedo a la muerte, la soledad, la libertad o el sentido de vida. Y finalmente la escuela, el trabajo o la familia. Ante todas estas interrogantes, yo, Saúl Nieto, he convocado a una leal cruzada de amigos. Quienes juntos hablaremos, cuestionaremos y compartiremos nuestras experiencias de vida. A veces solo entre nosotros, en otras ocasiones con la grata compañía de colegas y especialistas en áreas donde la psicología es más visible. Y también donde no lo es tanto, pero que sin duda, ahí se encuentra. Acompáñenos una vez más, querido podcastcucha, a El Aquelarre. Una pizca de psicología a la medianoche. Debes consumirte en tus propias llamas. ¿Cómo pretendes renovarte sin haber sido cenizas antes? Esto es El Aquelarre. Con Saúl Nieto e invitados. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Sea usted bienvenido. Así es, es correcto, es verdad. Es una realidad una vez más, porque estamos aquí para grabar el capítulo número 91. Sí, está usted en lo correcto. Estoy anunciando poco a poco cómo nos acercamos al capítulo 100, porque significa que lo logramos. Así es, que lo logramos. Llegamos a hacer 100 veces algo. Yo no sé usted, póngase a pensar cuántas veces ha hecho 100 veces algo. Que no sea la escuela, porque eso es muy fácil. Me llevaban a la escuela. Pero en este caso es, llegamos a hacer ya 100 veces algo. Lo cual, ahora que lo pienso, no es algo muy sencillo que digamos. Y finalmente, ahí va a estar. Ahí va a estar. Yo te diría que pienso que fue como de, no fue tan sencillo. Ajá. Pero creo que al final tampoco fue tan difícil como... Como cualquiera pensé. No lo sé, me sorprende que lo digas teniéndome a mí como este, de repente el machete detrás de... Pero pues mira, como quiera que sea. Tal vez es síndrome de Estocolmo. Ya después de 100 veces uno te empieza a agarrar cariño. Ya dices, ya me regañó. Ya sé cómo regaña total. ¿Para qué me... Para qué me termina de... Amor apache. Ajá, ya. Ahí queda. Ahí queda. Pues sea usted bienvenido. Esto es El Aquelarre. Como puede estar de usted escuchando, esta vez no me encuentro yo solo. Pero regresa, vuelve, retorna, un viejo conocido también de este podcast, el maravilloso mágico diseñador Paquito La Paca Ibarra. Está de nuevo aquí. Volví a retomar ese apodo que no le gustaba para nada. Es su apodo de luchador. Está aquí de nuevo. Esta vez viene y se prestó. No sé si por el tema. No sé si porque... La verdad es que por ahí ya me habían dicho qué pasó con esa voz estridente y neurótica de Paco. ¿Qué pasó? No es porque no consiguiera a otra persona. No, eso... Él sería incapaz. Un poco hay de verdad en eso. Han sido unas locuras para grabar, pero aquí estamos. Aquí estamos. ¿Qué tal, Paquito? ¿Cómo estás? ¿Estás cansado, ansioso, con sueño y mucha cafeína en mi cuerpo? ¿Estás al colapso, al borde del colapso por cafeína? Casi. Es más, ahorita prácticamente viene el de los tamales y tú lo alcanzas en tres pasos. Claro que no, yo no como tamales. No me gustan. Prefiero morir de que mi corazón vaya muy rápido por la cafeína que ir por un tamal. Híjole, ya ahí marcó una línea. Está bien, pues hoy estamos aquí reunidos como una misa, casi casi, pero para tocar un tema bastante interesante. Cuando te lo planteé, me dijiste que casi casi quedaba como anillo al dedo, porque tiene que ver con algo bastante interesante. Es solamente como el principio, pero no estoy seguro si ya habíamos... Creo que no, no hemos hablado como tal de un poco de esta parte. Sin embargo, como para aterrizarnos en ese primer espacio, le pusimos de esta manera. Así que vamos a darle. Capítulo número 91. El coraje de ser diferente. Aquí viene la primera pregunta. A ver. ¿A qué crees que se refiere uno cuando dice el coraje de ser diferente? Pues creo que sí. Ay, mierda, odio cuando no estoy preparado. Pues creo que yo luego supondría como el hecho de atreverte a ser auténtico y no buscar la validación de tus pares u otras personas o grupos sociales en los que te muevas. Ok. ¿Tú crees que por ahí es donde tendríamos que empezar? ¿O cuál es la antesala de esto? Porque lo que dijiste está bien, me queda claro. O sea, esa parte me parece está perfectamente definida. Pero un paso atrás, ¿qué sería? ¿Sabes cómo me siento? Como cuando estás en clases y te dejan investigar algo y entonces lo lees, pero el profesor te dice, pero ahora explícamelo con sus palabras. Ahora con sus propias palabras. No como el autor, sino con sus propias palabras, por favor. Más bien es, ¿cómo puedo yo no caer en la imperiosa, imperiosa necesidad de realmente necesitar la aprobación del otro? Ay, no sé. Creo que es muy difícil porque es un talón de Aquiles para mí. Ok. Aunque eso me recuerda una vez a un meme que vi que decía, una vez que acepté que era un raro, pude vivir más libremente. En realidad, o sea, para empezar creo que, o más bien, para empezar quiero decir que no es, no es una, no estamos cayendo en estas cosas del New Age, de sé diferente y eres único y universal y, ¿cómo le dicen? Único y efervescente. Sí, aunque eso es una frase muy hecha borruco, ¿no? Sí, ¿no? Maldita sea, pues, ¿quién lo dijo? Ya tengo, yo ya rebaso los 30, entonces, mira, ¿qué puedo esperar? Si no, más bien es, tiene que ver, el coraje de ser diferente es partir por la identidad. El definir o el comenzar por definir. ¿Quién soy? ¿Qué soy? ¿Qué soy? ¿Soy humano? ¿Soy este? ¿Quién soy? Bueno, ¿quién sabe? ¿Quién sabe? Ya está de moda la transespecie y las otras cosas, o sea, no necesariamente podría ser un humano, ¿eh? Pero con todo y todo, por eso creo que es muy importante atrever a definir justo este tipo de circunstancias. A lo mejor es, yo pienso que, o sea, no estoy como muy ducho en esa parte del tema, pero la verdad ya caer como en transespecies, y soy un gato, y ya me parece que no es como tan, tan, tan. Vi un video en internet que era de transracial. Era una persona que se identificaba como coreano, aunque pues obviamente no era coreano. Traía el nopal en la cara. No, 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 era de Estados Unidos, pero cuando lo veas es como de no, 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 o sea, ni siquiera eres de esas personas que parece coreano. No pasas por coral. O sea, ajá, ¿no? Que en realidad creo que esa sería como esa parte, o sea, ¿cuál es el punto o cuál es la línea en donde podemos decir que nuestra diferencia entra dentro de las estructuras saludables, si le podemos decir? Y no es que quizamos o quisiéramos decir o definir qué es lo saludable, pero insisto, o sea... Es obvio, ¿no? Ah, sí, ¿no? O sea, por mucho y que yo diga misa, pues la neta, si se me ve el Paris en la cara, pues no puedo decir soy originario vikingo, ¿no? Aunque me mamen los vikingos, yo estoy tatuado con cuervos y eso no significa que yo tenga vikingo en la sangre. O sea, no. O sea, tengo claridad de que pues mis papás, particularmente la de mis papás, son del Estado de México, mira, un besote para allá. O sea, o sea, no. O sea, mi mamá le decía en algún momento, te casaste con un tlacuache, un tlacuache más blanquito, pero es un tlacuache. O sea, no, no es cierto. Tampoco tanto así, no. Entonces, pues yo, pues tengo mitad tlacuache en mi vida. Pero de eso a que yo realmente pueda, este... O sea, no es que tenga que definirme per se como tlacuache, pero a lo mejor hay cosas. Hay cosas que me definen, que quizás justo, fíjate, te voy a leer la estructura que dice aquí de la identidad. Dice, la identidad es el conjunto de características y rasgos que percibimos de nosotros y que nos permiten definir frente a los demás quiénes somos, qué deseamos y hacia dónde queremos dirigirnos en nuestro desarrollo vital personal, relacional, profesional y social. ¿Tú cómo ves? Ah, que... Mientras le hayas eso. Lo que pensaba era el punto de que luego no pasa que uno dice ser de cierta manera, pero no sé si a ti nunca te pasó que dijeras como de... Ejemplo, yo soy muy, muy empático o algo, pero le preguntabas a otra persona, pero sí soy. Ah, claro. No, que necesites esa validación porque es como, yo lo digo, pero tal vez no lo soy. Que quizás la primera pregunta que tendríamos que hacer es partir del hecho de la infancia. O sea, en teoría, en teoría, sí entendemos que nosotros vamos a estar construidos a través de una familia que tienen cierta personalidad. Valores. En cierto contexto, los valores, las tradiciones y demás. Ese es nuestro primer principio de identidad, que al principio no lo vamos a tragar todo. O sea, yo no voy a cuestionar ciertas cosas cuando estaba morro porque para mí eran un... Era ley, sí, sí, sí. Sí, o sea, por ejemplo, piénsalo así. ¿Tú recuerdas algo que sucediera cuando estabas morrito y que ya de grande dijiste, ¿por qué nunca reclamé esto? Así de bote pronto. De bote pronto. No sé si vendría el tema, pero, por ejemplo, mis papás, sobre todo mi mamá, sí era muy dura en el punto de no le respondas a tus mayores. O sea, así es. Y si un mayor te lo dice... Tú te callas. Ah, sí. Ya, queda con eso. Sí. Ok. Fíjate, esa también era un... son conversaciones de adultos. Ah, esa. Esa es una muy clásica. Algo que tuviera que ser como con una actividad. Con una actividad. Pues no sé tampoco si viene el tema, pero pues creo que alguna vez lo llegué a comentar en algún punto donde en mi casa sí era el punto de... Los sábados se va con la familia de mi papá y los domingos con la de mi mamá. Cada fin de semana no había opción B. Ok. Tú estabas... Hoy que lo ves de adulto, ¿lo consideras que era muy saludable? No. Ahí había algo. Que fíjate, yo por ejemplo, creo que lo que yo recordaría de la parte de la infancia es... Tendo en cuenta la cuestión de las... De las tradiciones era... Año nuevo siempre es más con la familia de mi papá. Navidad era más como entre nosotros y pues estaba más cerca mi abuelita y mi tío Antonio. Entonces eran como más cercanos. Que ahora que lo pienso es como de... Y no había un poquito más de variedad. ¿Dónde estaba la mezcolacha? ¿Qué pasaba con esta parte? Pues no. No lo había tanto. Mira, yo sí... Ahorita que mencioné esta Navidad, esto es por parte de mi mamá, pero es como de... O sea, Navidad es agua o el nacimiento y el árbol puede ser o no puede ser. Porque es como de... Eso es opcional. Sí, en mi casa sí era de leer... Ni siquiera sé cómo se llama el librito ese que... Que trae los rezos y rezar y prender las velas al viento. Y yo se lo tengo muy claro. Yo tenía como 15, 16 años y yo fui como de... Ay, no quiero sacar el nacimiento. Pongamos solo el árbol y solo que haya intercambio. O sea, no quiero nada religioso. Y sí fue como de... ¡No! Filisteo. Sí. No puede ser. Justo. Entonces, son esas cosas las que al final del día comienzan a generar nuestros procesos de identidad. Creo que la siguiente semana ya ves que también te dejas caer como caído del cielo. Como angelito aquí. Ya ves que grabamos con el musicoterapeuta. Sí. Porque, dicho sea de pasa, vamos a grabar. Ya grabamos con él, ya está el capítulo. Está en postproducción. Ahí sigue. Se está cocinando. Espero no lo deje quemar. Que no, porque ya aprendí ahora sí a mejorar el audio. Esos tutoriales de YouTube hacen maravillas. No, hombre. ¿Cuál universidad? Nada más necesito el certificado y ya. Algo con un sello y órale. Ya ves que nos decía mucho al respecto, nos pregunta al respecto de nuestro historial de música. Ah, sí. No, y entonces creo que hasta en esa parte. O sea, incluso para no caer en eso y dejarlo para cuando hablemos con él, piénsalo así. ¿Qué libros había para leer en tu casa? Infantiles no había ninguno. Fíjate. Sí, había muchos libros. Mi papá lee muchísimo, pero eran libros de historia, libros de historia bélica, libros de optometría. Mis papás eran optometristas. Ok. Pero libros infantiles, por ejemplo, creo que, o sea, voy a escuchar muy cliché, pero libros, por ejemplo, sí había lo que eran los cuentos de Disney, ¿no? No, que era la película, pero en formato de lectura. Ah, sí, yo te entubes eso. Sí, entonces es como, sí, para mí mi infancia es Disney. Es de esa parte, fíjate. No, acá no había como tantos, o sea, sí teníamos algunos que eran de estos libros para... Ajá. ¿Sabes qué? Otro libro había, me acuerdo mucho, había libros que eran como almanaques ilustrados. Ok. Ah, sí, 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 sí. Entonces te diré que eso es como algo que mi hermana y yo sí leíamos y nos gustaba, pero por los dibujos, pero yo lo pienso, eso no es lectura para un niño, no solo es un almanaque ilustrado. Y que en realidad las imágenes son las que te llaman la atención. Sí, porque además cuando uno está morro es entre más texto, más aburrido el libro. Ah, sí. Sí, ¿no? Como que no va cachando que está chido el libro, aunque no tenga imágenes por ahí de los 11, 12. Ay, no es cierto. Sí había unos libros, no me acuerdo cómo eran, pero era una colección de cuentos. Ok. Y me acuerdo, los libros eran como color café y era bastante, pero todos los cuentos estaban ilustrados. Era una única ilustración por cuento. Entonces, pues sí, lo primero que hacía era ver los estos y pues ya después leer, ¿no? Pero yo más bien podía pasarme nada más viendo las imágenes. Ahí está. Y que en realidad yo no sé si, piénsalo con cuidado, ese tipo de cosas son las que terminan de generar un cierto efecto para el desarrollo de tus intereses. O sea, yo sé que, por ejemplo, no te gusta la historia bélica tanto. No. Pero te gusta la historia. Sí. O sea, a lo mejor, o sea, sí te abrieron ahí un camino con la historia, pero acá que el Panzer y el Tiger y la Luftwaffe y esas pedo, o sea, a lo mejor no, ni siquiera, porque nada más me estoy limitando a la Segunda Guerra Mundial, que dicho de paso, es la que me interesa. Pero de ahí en fuera, a lo mejor a ti la historia te empezó, o te diste cuenta, fue el catapulta, fue la catapulta de darle intereses a otras cosas. Sí, de hecho. Ajá, ¿no? Además que en realidad estas cuestiones del comenzar a darnos cuenta qué es lo que nos hace sentido, qué es lo que nos hace ruido, pues también terminan de ser como una parte importante que nuestros padres van reforzando a través de validar un poco esa parte de nuestra infancia. O sea, porque, piénsalo así, no me lo quiero limitar a ese punto, pero ¿a ti te gusta dibujar? Sí. ¿Siempre te ha gustado dibujar? Sí. ¿Se te fomentó la parte del dibuja? No. Ok. Y sin embargo, ¿eres diseñador? Sí. O sea, fue un a un. Aquí es mi aperro porque me aperro. Fue un camino difícil, pero se llegó. Pero se logró. Fíjate, porque yo lo pensaría igual. A mí, así que digas tú, no, hombre, cómo me encantaban las matemáticas y los cálculos. Mira, a lo mejor me gustaba la química. Di que, por cierto, yo no sé por qué entonces nunca pedí un, este... Un juego de mi alegría. Así es, mi juego de mi alegría de química, que tal vez debía haberlo pedido como para entender, que a lo mejor no, porque en realidad yo pienso, y pensar en química era como en el laboratorio, pero no como la química formal, que en realidad, cuando he tenido pacientes que son químicos, de repente me platican y es como de, ya no se ve como... No es como me lo platicaban las caricaturas que estás en el laboratorio, ¿no? Me iba a hacer Dexter. Sí, ¿no? ¿Qué pasó ahí? Entonces, a mí, por ejemplo, la parte de leer siempre fue como algo que realmente se mantuvo, o sea, mantenido. Que no es que necesariamente se reforzara, pero creo que las cosas se fueron acercando por ahí. O sea, porque hubo alguien que me enseñó esa parte y que entonces me permitió darme cuenta que eso me gustaba. De manera directa o indirecta, ese tipo de cosas son los que van formando nuestros intereses. Y qué tanto nos aferremos a ello es lo que nos va a marcar la pauta de lo que quizás vamos a hacer en un futuro. Y entonces, para poder empezar a hacer eso, tenemos que ir identificando, o tendríamos que ir identificando cuáles son las cosas que a nosotros nos hacen sentido. Por ejemplo, ¿tú hoy puedes decir cuál es la mejor forma que tienes tú para estudiar o aprender? ¡Ay, mierda! Creo que yo sí, no sabría la verdad, ni siquiera si bien el tema de lo de los tipos de inteligencia, porque no tengo la verdad claridad cuál es mi tipo de inteligencia. Ok. Pero yo para aprender algo sí necesito ver a otra persona hacerlo. O sea, tú me puedes dar las instrucciones súper detalladas y todo, pero es como de, yo necesito ver a otra persona hacerlo y le entiendo más. Aunque su explicación sea muy burda, aunque sea, ni siquiera le expliques como de, así lo hizo, vamos a intentar copiar lo que le hizo y ya de ahí partimos. Ok. Podríamos decir que tu estilo de aprendizaje es más visual. Sí. Fíjate, para mí mi estilo de aprendizaje es, creo que tendría que ser una mezcla entre visual y auditivo. Ok. O sea, lo que a mí en realidad hace que entonces, este, pues no tenga que o no haya la necesidad de que yo tenga que estar viéndolo completamente o que, no, si alguien me lo dice más o menos cómo hacerle es, puedo comenzar yo, pero ya después yo hago mis experimentos, que por eso a lo mejor también me llegaba a equivocar. Así es, porque me daba como mucha rienda suelta. Por eso me, la sufrí mucho en la secundaria con la cuestión del, de este, de la electricidad. ¿Por qué? Yo soy técnico electricista. Ah, sí, porque iba en la escuela secundaria técnica. No estoy seguro si yo fui en una empresa. Pues dependiendo en, ¿tu uniforme era café o verde? Ah, no, era verde. Ah, entonces era de estas diurnas. Ah, ok. Sí, no, acá era taller y se supone que salías como con técnico en algo. Es que también llevé taller, pero mi uniforme era verde. No, entonces sí era de una. Ok. Acá según las, bueno, por lo menos la café, las cafés eran las que eran técnicas y así. Este, justo, o sea, a través de ese tipo de cosas es como yo me voy dando cuenta o yo voy descubriendo cuáles son las cosas que es eso. Me comienzan a ser muchísimo más sencillas y entonces empiezo a darme cuenta que puede ser o me da la posibilidad de tener una afinidad mayor, que incluso comienzo a diferenciarme de mis compañeros. O sea, para mí el hecho de darme cuenta que no era bueno en las matemáticas era cuando volteaba a ver a otros compañeros y descubría que, pues para ellos les era muchísimo más sencillo. O voltear a ver a mis compañeros y entonces la parte de lo que leía me era muchísimo más fácil. Ok. Ajá. Todo este tipo de cosas al final del día lo vamos comenzando a descubrir en nuestros primeros años de vida y entonces se terminan de acoplar específicamente durante el proceso de la adolescencia. Porque entonces a través de la adolescencia es que yo puedo darme cuenta o empiezo a ser más consciente de esas cosas que yo tengo y que me funcionan. O sea, yo sí necesito, o sea, por ejemplo, si yo tomo apuntes, hablando de esta parte del aprendizaje, yo tomo apuntes, te volverías loco con mis apuntes. ¿Por qué yo pongo palabras? O sea, no frases ni nada. Son solo palabras. Yo sí, yo cuando tomaba apuntes, o sea, me explicaban algo y yo lo tenía que parafrasear en una frase. O sea, yo no podía poner palabras. Y si eran palabras, sí tenía que ser como un mapita que era como de, ok, palabra, flecha, palabra, flecha. O sea, no podía poner nada más así, sino que es como de, ok, hay un camino. O sea, yo ponía un camino, pero yo no necesitaba frases. Para mí eran palabras y entonces llegaba la palabra y me acordaba. Ya sabía qué era. Ok. Que entonces era un problema, porque entonces en algún momento presté mis apuntes y era de, ¿qué es esto? Pues son mis apuntes. No dicen nada. Claro que sí. ¿Cómo no? Aquí está. Particular, ahí está. Entonces, ese tipo de cosas son los que me empezó a darme cuenta o lo que me empezó a hacerme darme cuenta para que era más sencilla algunas cosas que para otras. Ay, que no sé. Bueno, tú acabas de decir que esas cosas se descubren, ¿no? Ajá. En secundaria. Adelante. Y yo te diría que yo pienso en parte por mi experiencia personal, que es como de, sí se descubren en secundaria, pero realmente creo que viene el conflicto porque yo creo, no tengo ningún dato duro para sustentar lo que voy a decir, es que creo que en secundaria es donde más buscas la validación de tus pares. Ah, sí, sí, sí. Entonces creo que te das cuenta como, soy bueno en esto, pero en mis pares, porque pues inclusive, ¿no? Pues porque secundaria es secundaria o de núcleo en núcleo, pues varía qué cosas son más apreciadas, ¿no? Y cuáles no. O sea, hay algunas que tal vez puedan ser muy generales, ¿no? Que ya entramos en otros temas, como pues, que creo que no sé ahora porque pues ya no hablo con, obviamente con niños en secundaria. Ya no estamos conectados con la chaviza. Exacto, pero pues en nuestra época era como, pues si eres niño te tienen que gustar estas cosas, si eres niño de estas cosas, ¿no? Y si sales de ese molde es como de, me gusta esto, pero necesito mantenerlo solo para mí o hasta lo rechazo, porque sí creo que esa es una época en la cual buscas desesperadamente validación. Validación, sí. Que en este caso, por ejemplo, para mí, que era lo que en algún momento en otro capítulo platicaba con Daniel, que era el fútbol. Y que yo, la neta, el fútbol no me gusta y chinga a su madre el fútbol. Y qué gusto cuando pierde pinche selección mexicana. Y que Daniel era como de filisteo. Que dijo el tamalinchista, hijo de la chingada. Ahí está Alejandro. Entonces, este, esa es como, como la diferencia. Sí, cierto. Ahí es donde empieza a ser difícil poder sostener determinados gustos. De hecho, eso es lo que si retomamos el tema de la, de la pertenencia, el encontrar un espacio en donde yo pueda pertenecer, se vuelve vital. Porque entonces descubro que mis intereses no son aislados. Ok. Y que entonces esos intereses realmente sí tienen una respuesta a un mundo. Creo yo que ahora con la cuestión del internet, puede o permite más ampliamente descubrir que hay más grupos en donde yo puedo pertenecer, en donde realmente descubra que mi interés o mis intereses puedan embonar más en función de lo que antes, es que era un poco muchísimo más limitado. O sea, porque si lo pienso así, tal cual como lo dices, en mi momento, no sé si en el tuyo, o por lo menos en tu secundaria, jugar fútbol, pues jugar fútbol era como la meca. Siempre ha sido la meca. Sí, sí, sí. De entrada porque estábamos en un país en donde el deporte Sí, el fútbol tiene un peso cultural enorme. En América Latina, en realidad. Pero diría que el fútbol, porque yo sí tuve compañeros que eran buenos en otros deportes, pero era como de, no es fútbol. Ajá, sí, al final del día, si no es fútbol, vale madres. Y entonces, pues, eh, eh, ¿no? Y ahí está uno queriendo intentar jugar fútbol cuando en realidad no te gusta y hasta te terminas de lastimar. Porque además, ¿no? O sea, ¿tú conoces algún deporte medio extraño que en realidad pudiese haber sido como interesante practicar, pero no era del usual? Uno que me daba curiosidad, la conocía más grande, pero es como de, oh, por Dios, se ve tan raro, pero se ve genial. Creo que se le dice el curling. Ok. Que es ese en donde aventas una piedra sobre una base de hielo y entonces vas como barriendo. Ah, claro. O para acelerar o para desacelerar la piedra, ¿no? Sí, sí, sí. Es como de, wow. Ajá, sí, justo. En los de invierno es donde suele haber ese. Sí. Fíjate, yo más bien, el que pensé, el que descubrí ya también igual de más grande que me pareció interesante fue el de la cross. La cross. Que es, son güeyes que llevan un bate y se la van aventando, y se avientan una pelotita. Así es. Que, pues es bastante rudo en realidad. Ya ves que si usted, querido Podcast Kucha, ha visto Chicas Pesadas, a la querida Regina George, su terapeuta, la mandó a jugar a esa madre para canalizar su ira. Que en realidad tiene todo el sentido del mundo porque es un juego bastante rudo. Pero, pues por eso, es como el americano, pero con un palo y una bola. Ajá. Algo así. Según yo, que me pareció bastante fascinante, ¿no? Pero que no, no lo era, no había. Me acuerdo que jugábamos uno que era en la secundaria, algo que era el handball. Que era lo más parecido, ¿no? Sí, ¿no? Que era con una pelotita. Y la verdad es que me gustaba bastante, pero solo era como un bimestre y ya, pasamos a otro más. ¿Sabes qué? Bueno, según yo, si es un deporte, porque está en las Olimpiadas, ese va a ser mi referente. Mi referente. Y siempre, siempre me llamó la atención, pero pues cuando yo lo veía, y sobre todo en la época de secundaria, ¿no? Que es en la que creo que estamos entrándonos ahorita, es la gimnasia rítmica con listón. Ah, claro. Las demás siempre me dieron mucha guapa, pero no sé, me parecía muy hipnótico el movimiento de listón. De hecho... ¿Cuándo, cuándo, cuándo, cuándo? No, pero además yo lo pienso. O sea, en mi época de secundaria, como Barón dijera eso, que además pues es algo que se practica solo por mujeres. Sí, ¿no? O que... Bueno, en las Olimpiadas digo que es mi referente, solo lo he visto practicado por mujeres. En las Olimpiadas. Ajá. No, era como de... ¿Cómo puede gustarte ese? Que es un deporte porque realmente no... Bueno, desde afuera parece que no lleva un esfuerzo. No haces mucho. Ajá. Por eso justo son ese tipo de cosas las que... Ahí entraría esta cuestión del coraje de ser diferente. O sea, si usted creo porque escucha, empieza a ser un recuento, una remembranza de las cosas que antes le gustaban. O sea, no entremos en... O sea, a lo mejor si le gustaban cosas muy raras, como quemar cosas. Pues mira, tal vez era... Ahí tenía algo. Ahí había un algo. No lo vamos a catalogar como pirómano, pero pues había algo ahí que no funcionaba del todo. O sea, ya había algo en la cesera que no estaba funcionando tan bien. Pero, por ejemplo, a mí me tocó la época en donde todavía como los superhéroes y demás era de tetos. No lo habían visto. Ajá, de hecho, ahora es como de... Otakus. Ajá, los otakus, que ahora ya, dicho sea de paso, ya no son tan marginados. No, pues creo que ahora de hecho son un grupo bastante dominante. Fuerte, sí. ¿Tú has ido a una convención? Sí, una vez. Sí, fue. Pero aún cuando estaba como mal visto. Sí, como de... Ay, ¿ya viste? El Paco se fue a una convención. ¿Ya es otaku? Pues quién sabe. Y además pescar así es como mucho por grupos, ¿no? Sí. Bueno, no sé la verdad si el término otaku se sigue ocupando. Desconozco. También lo desconozco, ¿no? Pero yo me acuerdo que, pues, antes otaku entraba si te gustaba el anime. Ajá. Los superhéroes, la fantasía y los videojuegos. Y ahora son grupos muy separados, comunidades muy propias. Muy separatistas. Que es como... O sea, si le dices a alguien, otaku, pero, no sé, es del mundo del gaming o algo así. Es como de... Es un insulto. Porque incluso hasta hacer... O sea, hasta la cultura de los videojuegos era algo que como... Para mí cuando me tocó los videojuegos no era algo tan desarrollado. No. O sea, incluso el hecho de que jugaras videojuegos tenía que ser válido ciertos videojuegos. Es que es lo que te iba a decir. O sea, porque creo que a nosotros nos tocó en ese aspecto que sí era como de... La transición, ¿no? No es la transición. Creo que sí era el punto de... Que si eras hombre estaba bien que jugaras videojuegos. Mujer no tanto. Que bueno, sigue siendo creo que un estigma en ese universo propio. Ya no tan grande, pero pues... Bendito Dios. Pero ¿estás de acuerdo que además eran ciertos videojuegos? Porque podría ser, por ejemplo, a ti... Si te tocó suponer que era como... El más aceptado era el FIFA, por ejemplo. Ah, claro. ¿No? El GTA creo que es la... No sé, nunca jugué mucho. Tan solo, mira... Déjame hacerte un paréntesis ahí porque es importante. Al cual como que dices. Mi primer consola fue el PlayStation 1. Ok. Y el juego que me dieron... Porque no me lo trajeron los Santos Reyes. Claro, claro. Fue... Fue este buen niño ese año. Ah, sí, claro. Se la regó este... El Santo Rey. Mi Santo Rey es la cuache. Este... Fue el de Rugrats. Ok. Entonces, a mí me fascinó el juego. Creo que sí. Era una mecánica muy... Muy bastante sencilla. Pero era bastante interesante. Entonces, cuando llegué y lo platiqué, fue como de... Estamos hablando de... No sé, creo que ya estaba Resident Evil. Estamos hablando de Resident Evil. No de... No de Rugrats. Fue como de... Güey. Y a la fecha no me gustan los juegos de terror, ¿eh? Ah, y es que sea bueno. Creo que en ese momento eran juegos que fueran violentos. O fútbol, violentos. Ah, sí. O terror convencional. Pero si tu juego no entraba en eso, o empezabas a ver que, pues, también no había tantas opciones, creo yo. Te digo, estoy hablando con total ignorancia del tema. Este... Juegos independientes. Y ahora yo lo veo que es como de... Tienes que probar este juego independiente. Es un paraíso. Es un paraíso. O sea, hay de todo para lo que se te antoje. Y en realidad creo que no está ya estigmatizado. De hecho, si tú... Creo que no estás más estigmatizado a jugar FIFA que el juego más indie que puedas encontrar. O sea, creo que el juego así más extraño que me pude encontrar y que para mí fue maravilloso fue uno de trenes, donde tienes que armar tu empresita de trenes. ¿Tú sabes cuál quiero jugar? Lo vi, el Cult of the Lamb, o Culto del Cordero. Ok. Que eres un cordero. O sea, la gráfica es hermosa, es la cosa más tierna que he visto, pero eres un cordero que hace un trato, creo que con un demonio o algo así. Entonces tienes que ir por el mundo este, destruyendo otros cultos y atrayendo almas para tu culto. Y es como, qué macabro, pero qué hermoso. Lo quiero jugar, pero piénsalo. O sea, hace 10 años tú decías eso y era como de, ay, qué rarito. Sí, ¿no? Que creo que son esas las cosas que al final del día hoy puedo yo abrazar, tal vez con demasiada convicción al respecto de mi diferencia. O sea, y pensemoslo en cualquier espacio. O sea, yo sé que soy un duro detractor al respecto del arte moderno. No, no, yo sí no. O sea, yo no puedo. Yo no puedo con esas cochinadas. Que yo digo que son cochinadas. No, a la madre, son cochinadas. Eso no hay ningún tipo de valor y esfuerzo. Si hay alguien que es artista, discúlpeme. Pero eso es lo que pienso. Y que, o sea, es que sí. O sea, para mí una mano virtuosa debe de estar detrás de una obra de arte. Ok. Que a lo mejor yo estoy demeritando ahí y hay un grupo que finalmente sí dice, no, ni madres, este es el arte moderno. Y así funciona y tiene una base, porque sé que tiene una base. Contemporánea. Es decir, contemporánea. Que tiene una base teórica que sostiene ese tipo de cosas. Pero pues mira. Aquí estamos. Aquí estamos. Pero mira, pero ¿quién es uno para intrigar, verdad? Entonces, son ese tipo de detalles. O sea, porque al final del día creo que en la adolescencia es cuando más se pone en duda o cuanto más se pone difícil la cosa al respecto de defenderlas. Y que no necesariamente muchas de ellas terminan de llegar a la etapa adulta. Tan solo por los estigmas en esta cuestión de si es válido porque eres niño o eres niña. Sí, o tu edad, o tu estrato socioeconómico. Así es. Yo te diría que algo que a mí me pasa, por ejemplo, que me gusta mucho, tú lo mencionaste, me gusta mucho la historia. Me gusta sobre todo la historia de la nobleza europea de los siglos XV, XVI, XVII, y parte del XVIII. Pero, por ejemplo, dentro de esa parte de la historia me gusta mucho lo que es la historia de la indumentaria. Ok. No, historia de la moda, si lo quieres ver así. Y me gusta investigar sobre eso, me gusta ver videos sobre eso, me parece muy interesante. Te voy a decir, Paquito Presley. Pero, por ejemplo, es algo que aún con amigos, esas cosas me cuesta mucho trabajo compartir porque sí pienso como de no es historia bélica, no es como... En un punto hasta yo mismo lo reduzco en el punto de... Tal vez no es. No sé, como no es historia válida. Y además es como de, soy hombre, ¿por qué estoy hablando hablando de esos temas? Aunque, como dato curioso, Narcosita lo había dicho, que el punto de... A los tutús del ballet se les dice tutús porque en la primera presentación, como en la ópera de París, los críticos que estaban hasta en el frente en sus críticas se quejaron de que lo único que veían es trasero. Pero la manera de escribir trasero en inglés en ese momento, en francés, fue tutú. Entonces, de hecho, por eso al final a la indumentaria de las bailarinas se les dice tutú. Fíjate. O sea, son esas cosas en las que uno tiene que tener el coraje de realmente mantenerlas. Porque en esencia, por algo me hacen sentido a mí. Por algo responden de una forma específica para mí. Por algo incluso a mí me dan un sentido. O sea, creo que cada vez que yo necesito un referente al respecto de estética e incluso parte del supuesto de tu profesión, pues tiene que ver con eso. ¿Cuántas veces no me has regañado porque no hay estética ni orden en mis historias? Creo que usted cree un podcast, escucha, si sigue nuestras redes sociales, se dará cuenta que hay una diferencia cuando alguien más... Cuando alguien sube... Alguien sube una cosa o la otra. La verdad es que sí. O sea, creo que incluso yo puedo decir que puedo ser creativo, pero incluso mi creatividad no se da hacia ese tipo de cosas. Yo te diría que algo interesante también de tocar en este tema, que no sé si va a entrar en este capítulo o no, es el punto de... Que creo que es el punto de identidad. No es algo fijo. Claro. No, porque... Totalmente, totalmente. Creo que, de hecho, la otra vez no recuerdo con quién lo hablaba, de que pues hay un... Ni siquiera sabría si el término correcto es género o subgénero, que son películas que se les llama coming of age, ¿no? Y suelen ser películas de transición, ¿no? De la niñez a la adolescencia o de la adolescencia a la primera etapa de la adultez. Ok. ¿No? Películas que puedo pensar en esas que son bastante buenas, por ejemplo, es la de Lady Bird. Esa es una película coming of age. Ok. Pero yo lo pienso, ¿realmente ubicas alguna película que sea de una persona que esté en sus 25, 30 o 40 años y de repente es como de ya lo que a mí me gustaba o eso ya no me llena, ya no vuelvo a tener ese cambio y creo que es un estigma muy grande que es como de ya que pasaste la adolescencia y la primera etapa de la adultez que yo no sé si hay alguna medición real, pero yo asumiría que es como tal vez a los 23 años. Sí, más o menos. Empieza desde los 18 hacia los 23, 21, 23. No, y es como de ya, ahí tienes que saber quién eres, qué te gusta y así serás hasta que te mueras. Fíjate que creo que más bien es uno puede decir que construye las bases de lo que va a ser en el futuro, pero no necesariamente significa que lo que ya obtuve de eso se quedó. La verdad es que no es así. si en realidad somos seres que al final del día lo que hemos venido platicando aquí es somos seres mutables, en realidad vamos a seguir teniendo cambios. A lo mejor lo que antes me gustaba, lo que mi Twitter decía hace cinco años, no es lo mismo de lo de ahora. Por eso no debemos cancelar gente por cosas que escribieron en Twitter. Porque en realidad tenemos cambios de paradigma, lo que antes me pudo haber gustado, ahora no. Yo realmente... ¿A ti te ha pasado? O sea, es algo que es como me gustaba mucho y era es como de... Le tengo el cariño porque fue algo importante formativo a eso, pero es como de no, ya no me llena como me llenaba. Sí. Si entramos al área de los videojuegos, el FIFA. Tú eras un FIFA, FIFA hombre blanco. Sí, compré tres. Y casi, casi los compré 15, 18, no, 16, 18, 19 y creo que el 20, ya después de ahí, no, el 20 ya no. O sea, sí, ya después dije no, ya no. O sea, lo recuerdo con cariño y lo que tú quieras, pero al final del día ya, ya en el, ya eres como de no, ya no me late. Pero este, y tengo otras cosas que antes eran como de, ah, él, por ejemplo, he descubierto que el teatro me mama y entonces antes era una obra de teatro y más aún que me la mandaron de la escuela era como de, castigo, tortura. Recuerdo que fui, me mandaron. Es que, perdón, yo lo voy a decir, las obras de teatro en las que te mandan en secundaria o prepa parece que escogen las peores producciones, peores temas, peores teatros. Mientras más culero todo, más satisfacción siente el profesor. Sí, porque me acuerdo que fui a ver, creo que de las únicas que pudiesen haber sido salvadas, el fantasma de la ópera. Ok. Y lo que más recuerdo, que ya la, ya cerraron en Nueva York. Ya, así es. Obviamente, a mí ya lo vi en TikTok, pero el punto de cómo la gente aplaudió cuando fue la última vez que se prendió el candelabro. ¿No lo viste? No. O sea, sí supe que ya fue, ya. No, es que en el video yo no sabía el candelabro está en el escenario y entonces se prende y lo van alzando hasta que queda en el techo. Sí. Y está la música, pero hay un punto en que ya no escuchas la música y como cuando se prende el candelabro la gente aplaudió y es como, o sea, yo no lo entiendo porque la verdad es que nunca he visto la obra. Algo curioso porque te diré que a mí el teatro musical si me gusta, teatro normal, no soy tan fan, es como, tiene canciones, soy todo tuyo. Pero justo, o sea, fíjate, yo no te diría eso, vi el fantasma de la ópera hace muchos años y lo único chido fue cuando se cae el candelabro. Fue lo único que recuerdo chido de esa pinche obra porque no era musical, el original es musical y hoy puedo decir que me maman los musicales. Apenas fui a ver mamá mía que si está dentro de sus posibilidades porque hijos de la chingada están muy caros los boletos, vaya a verlo, pero sí fue como el de ahora me gustan. Si hay la posibilidad y tengo la oportunidad, voy y veo la mayor cantidad de musicales. Voy a preguntarlo y no sé si es una pregunta válida o correcta. A ver. Te da curiosidad ir a ver la nueva que ya está próxima a estrenarse el remake de La Sirenita. En teoría es la primera película musical de Disney, es la que marca la transición a sus historias de cuentos de hada musical. Me gustan las obras de teatro. Ah, claro. Obras de teatro. Así es, los musicales teatrales. No, no, no lo voy a ir a ver. O sea, voy a esperar a que la suban a Disney Plus. Y tal vez vea el resumen en YouTube. Así es, y después me quejaré de ella porque no me gusta la historia de La Sirenita. No, no, no puedo con esa historia. Aclaremos, no le gusta desde que es pelirroja, ¿ok? Sí, 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 no me gusta. Es la más pendeja de todas las princesas. La única que vale la pena es la Úrsula, pero de ahí en fuera todo lo demás es como de no, fuchi, fuchi, fuchi. Entonces, justo, y eso es como algo, o sea, el defender este tipo de cosas, el entender que cosas que a mí me pueden gustar, cosas que a otro le pueden gustar, eso es importante, eso es tener el coraje de poder sostener la diferencia. Yo te diría que ahorita que lo mencionaste pienso el punto de a ti te gustan las obras musicales, pero la acabas de especificar, obras, ¿no? Yo lo pienso a mí que es como de no soy fan de los musicales o de las obras musicales, pero sí me gustan más, pero yo lo pienso, o sea, para mí Disney que son musicales, sí fue una parte muy importante, ¿no? Entonces, sí lo veo, no sé, me llegó como esa microepifanía de o sea, a ti te gustan pero por las obras, a mí me gustan los musicales pero por las películas, o sea, por eso me gustan los musicales muy ligeros que me recuerdan más al formato de película de Disney de los 90. Sí, pues sí. Entonces, y a partir de esto, fíjate, este es algo que podemos encontrar en común y que finalmente genera la sensación de no estoy solo, encontré un nicho por ahí o incluso lo puedo armar o construir. Entonces, querido podcast, escucha, pregúntese, cuestionese, ¿cuáles son esas cosas que a usted le gustaban? ¿Tú decías algo en algún momento de que no hay gustos culposos, ¿no? No recuerdo. Sí, porque en realidad no es que haya gustos culposos, o sea, al final del día. Creo que es el punto de que no hay gustos culposos, pero son gustos que asociamos que no deben ir con la imagen que tengo que proyectar. O que quiero que proyectar y que en realidad, pues, lo único que hace es debilita a mi persona porque por algo me gusta, por algo me llama la atención, por algo me parece gracioso. O sea, si a usted le gusta el humor negro, pues está bien, no lo va a poder decir con personas que se ofenden, pero si a usted le parece chido el humor negro, está bien. Si le gustan cierto tipo de cosas que no son del usual, está bien, solo que no lo va a poder. ¿Para ti cuál es como un gusto culposo que es como de, ah, ya no lo veo tan culposo, ya si me lo preguntan es como de, sí, sí me gusta. ¿Un gusto culposo? Cha, no sabría. ¿No? No. Mira que ahora que lo digo es como, ay, qué pendejo, ¿cómo pensaba que ese era un gusto culposo? Pero en la secundaria de parte de la propuesta era como de, ay, ¿es un gusto culposo? Es la película ¿Dónde están las rubias? Yo decía como de, película pendeja, chistes pendejos, pero ahora es como de, cuando de repente estoy como de, no hay nada que ver y necesito subirme el ánimo, vamos a ver. ¿Aún no he desistido? Sí. No, yo sí no, fíjate, yo lo he de tener, o sea, por supuesto que lo he de tener, pero la verdad es que no lo puedo identificar bien bien ahorita, pero. No es porque se sienta penado, ni mucho menos. Y quiera no romper la fantasía. La imagen de mí mismo. Supongo que por ejemplo he de tener una que otra canción de reggaetón ahí en mi playlist. O sea, podría decir que es como de, pues sí, me gustó el ritmo, me gustó la voz, que pues lo como lo que más podría decir tú. No, fíjate, podría ser, ya ves que he compartido en otros instantes que me gusta el último disco de Taylor Swift. Ah, sí. Y creo que eso ha sido bien para una que otra canción más por ahí. Me gusté cuando en algún momento yo decía, no, no tiene voz, está en mi cama, es un concierto de jazz peor aún, entonces creo que ese sería como mi punto. Ok. Entonces, pregúntese, cuestiones, querido podcast, escucha, cuáles son esas cosas que lo formaron desde que estaba usted niño, que era adolescente, cómo todavía las mantiene y que de repente a veces pudiese pensar, es que soy raro, es que no está bien, ni madres, mientras no sea algo que de verdad pueda caer en lo patológico, que en realidad normalmente es cuando se puede hacer uno daño a sí mismo o a los otros, en general no habría tanto problema. Realmente, acuérdese, estamos acercándonos a nuestro capítulo 100, la verdad es que estamos muy orgullosos de ello. Vamos a mandarle hoy un saludito, un saludote a los hoy ausentes, Alejandro Varela, Ivette Estrada, a la maestra Ivette Estrada, al maestro, al sabio Alejandro Varela, a la vieja conocida de la maestra Ivette Estrada, al señor oscuro Oscar, Oscar Oleg y al maestro Jedi Jordi, Jordi Blanquette, que hoy se encuentran ausentes, hoy solamente están en nuestros corazones, en nuestros bolsillos, y sería interesante preguntarles cuáles eran esas cosas que los formaron de morritos. Sí, 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 que llegaron a negar, ¿no? Ajá, como el dentro. Una vez vi ese punto de que cuando algo te gusta mucho, pero ese punto de que lo ocultas por vergüenza, te estás negando el punto de hacer vínculos con personas que realmente serías más afín a ellas. Sí, de hecho, entonces, pues mira, ¿para qué? Sale, entonces, chequen ustedes aparte, recuerde, estamos en Facebook, Instagram, YouTube, como la que la repodcast. Así es, dele me gusta, compartir, guardar publicación, activar las campanitas, estamos en todas las, bueno, estamos en la mayoría de las plataformas de podcast, las popularcillas, no las voy a repetir ahorita, ya sabe cuáles son, dele suscribirse, puede suscribirse también a esas, no tengo idea de cómo nos ayuda, pero le avisa, le avisa que hay capítulo nuevo cada martes a partir de la medianoche. Mi querido Paco, mata este capítulo con la frase de cierre. La frase de esta semana es de Michael, ¿qué? Foucault. De Michel Foucault, mi padre en la universidad. como Sara, no conozco a este autor. Es que es un filósofo franchoa. Ay, qué fino. Ya ves, de repente. No me pregunten quién soy ni me pidan que siga siendo el mismo. Ahí está. Ya lo tiene, querido Paco, que escucha, piense, cuestionese qué es lo que a usted de repente sería importante que defendiera de sí mismo, de sus gustos. Tenga el coraje de hacerlo y no busquen la validación en otros. Y creo que atreverte a ver otros, ¿no? Porque te digo, aún en la adultez atrévete a ver otras cosas. A otras cosas, estar más abierto a yo lo hago y me cuesta mucho trabajo. Entonces, un gusto estar con ustedes. Hasta la próxima. Bye. 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 Bye.